El año pasado les mostramos cómo se hacía la producción de arándamo y ahora queremos mostrarles los resultados. Algo muy lindo porque esto es fundamental que aprendan los pequeños productores porque es una buena alternativa para ellos. La señora Azela Falcón nuevamente nos recibió en sus instalaciones y nos contó cómo viene el desarrollo de cultivo de arándanos en el Paraguay. Ahora vamos a estar conversando y explicando un poco qué son los arándanos y cómo nació esta idea de traer arándanos al Paraguay. Fue así una historia un poco de entre amigas porque fui a visitarla a una amiga en la Argentina en Entre Ríos y me dice mañana vamos a hacer una excursión y a dónde vamos y vamos a ir a ver las plantas las plantaciones de arándanos acá y me dice esto tenés que llevar tenés que tener en Paraguay como si vos tenés de todo y esto no va a tener en Paraguay yo no estoy en condiciones de tener todo esto. Bueno pero tenés tres plantas entonces pero algo tenés que tener. Ay Susana qué manera de insistir le digo yo entonces a la amiga y bueno este entonces me dice sabes lo que vamos a hacer vamos al INTA. Bueno es un instituto donde ellos hacen el desarrollo de las plantas y de la fruta donde estudian me regala las plantitas así en minúsculo. Bueno entonces se dieron esas condiciones y empezamos a poner los plantines dejamos crecer en este en viveros tal es así que ocho mil plantas llegué a cultivar así fuimos cuidando hasta que llegó a dar frutos nunca pensaba yo decía será que va a dar no sabíamos si este estábamos en lo cierto o no pero fuimos insistentes y bueno hoy hoy en día tenemos esto que ya es una maravilla. La señora Asela Falcón destacó que además de comercializar los frutos están multiplicando plantines para comercializarlos de tal forma a incentivar que otras personas desarrollen el cultivo pero cuál es la mejor época de cultivo del arándano y a partir de cuánto tiempo empieza a dar sus primeros frutos? Bueno lo mejor sería bajar por mayo junio más o menos y ahora las plantas y las plantas una vez que llegue a una altura de 40 centímetros más o menos porque es lo que nosotros esperamos para bajar una vez que se baje en el año va a dar en el año va a dar no va a dar la cantidad pero si ya va a empezar a ver este las frutas la persona que llega a adquirir las los plantines verdad por ejemplo cualquiera de estas plantitas estamos viendo ya que desde el tallo ya va dando sus frutos esto ya se puede llegar a sacar como dos kilos por cada planta. ¿Cómo se comporta el arándano ante la necesidad de agua? El agua es lo más importante jamás encharcar pero tampoco le tiene que faltar porque si le falta sufren verdad sufren mucho entonces importante destacarle un poco que cuando tienen que regar si tienen en maceta o tienen en dos tres plantas en la casa tienen que poner el agua este a destilarse vamos a decirlo así el agua de sap porque tiene cloro entonces el agua con cloro no le gusta y no le va a frutificar y se le va a arruinar la planta y el cuidado acá mismo vamos a estar viendo el compost de la tierra siempre es importante la corteza de pino y este también dejar que las plantas estén no descubiertas el calor nuestro es bravo entonces esto le protege ahí está viendo que la plantita es tan chiquita pero están llenas de frutos porque porque está bien protegida y la humedad se siente ahí abajo tuve que hacer acá una pequeña parcela demostrativa verdad como hoy el día está magnífico vamos a estar visitando y hacer un paneo entonces estas plantas que ya vamos a estar viendo esas ya tienen diez años de plantación tardaron tres años para llegar a tener frutos porque porque tenían que adaptarse nosotros no sabíamos lo que teníamos una planta de arándano a los cuantos años llega a ser adulta y cuánto sería lo máximo de su producción de frutas ahora como estas plantas ya están en su adultez total entonces están dando como cinco a seis este kilos por plantas y este éstas se dan porque porque éstas no van a llegar a ser un arbusto muy muy grande sino que van a ser van a ir manteniendo esta altura porque es la altura que nos da a nosotras oa nosotros especialmente para las mujeres porque la cosecha es más para mujeres que para hombres porque porque los hombres tienen la mano más pesada y como son frutas muy delicadas más agradable que las mujeres cosechen es un trabajo para mujeres durante cuántos meses llega a producir frutos el arándano en dos meses nada más porque empieza la floración en septiembre y este octubre empieza ya a frutificar y este como son frutas chicas muy rápido se van desarrollando y entonces hasta diciembre da cómo se comporta la planta cuando llega la época de frío el frío le gusta le gusta mucho entonces es muy importante que siempre se cultive hacia el sur hacia donde éste le dé más el viento sur para que ese fresco que a ellos les les gusta porque esto es un yuyo lo vamos a decir así en canadá en los eeuu en este en la parte sur también de la argentina verdad donde de chile entonces abundan abundan por ahí no supra nosotros no más una cosa muy exclusiva verdad por el clima porque increíblemente se adaptó y está esta es importante esto aclarar que esta es una variedad es una mística esta es una variedad muy rústica muy adaptable muy porque hay diferentes variedades la señora cela falcón empezó la producción de arándanos con tres plantines hoy cuenta con 10.000 plantas en producción qué mensaje le dejaría a la gente sobre su experiencia mi chivo engolaje espacio no 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 existe eso de que ponerse barrera uno mismo no hay que sortear esas barreras hay que procurar de ir adelante imagínense señoras yo me enfoco más a las a las amas de casa porque porque son las personas que siempre le está diciendo de japona peas y esto es un rubro más de lo que ustedes le pueden acompañar a sus maridos para el aporte de la educación de los chicos porque cuanto más este invertamos en educación yo les voy a contar otra historia de las frambuesas este rústicas es así que traje de cabañas tengo que decir de dónde dos plantas traje y este hoy en día tenemos una hectárea y esta fruta estamos desde desde junio hasta diciembre seguimos cosechando frambuesas seguimos cosechando frambuesas entonces es un rubro fantástico también así que tengan déanle empuje déanle ganas a todo lo que tengan que hacer si tienen que criar gallinas póngale ganas de criar gallinas y tienen que criar cerdos póngale ganas todo sale bien cuando uno le pone todo ese amor ese cariño esa fuerza de espíritu para lo que uno desea hacer